Si tuviera que ponerle título a este mini vídeo sería pillada. Recibí del CCCB una nota de prensa cuyo título era Somos marcianos. ¡Guau! Dije, niño, quiero saber eso. Y rápidamente llamé a los dos que dieron la conferencia, que eran Ignasi Casanova, que es doctor en geoquímica, y su compañero del UPC catedrático, Jordi Yorca. Quedé con Ignasi Casanova a tomar unas cervecitas en el Turo Park y ya os podéis imaginar la primera pregunta. ¿Somos dos marcianos tomándonos una cerveza debajo de un árbol? Es posible, lo leeréis en la contra. Pero aquí lo interesante es el pillada. ¿Pillada por qué? Porque Ignasi y Jordi, dos científicos, han sido capaces de bajar la ciencia de las alturas para que nosotros, los que no sabemos nada, digamos, ¡guau! ¿Qué pregunta? Porque las preguntas son como, pssst, abren la mente, abren la cabeza y nos ayudan porque con ese titular nos explica muchísimas más cosas y aprendemos muchas cosas sobre lo que es la geofísica. El viernes, otro personaje muy singular que se llama Naila Kalkili, una palestina, hija de diplomático, diplomática a su vez, que se ha pasado toda la vida bueno, nadando en el mundo de los políticos. Difícil, ya sabéis, codacitos y estas cosas que son tan difíciles de torear, acabó en Palestina, un lugar duro donde aprendió entre otras cosas que la agresión crea rabia la rabia crea agresión es un círculo vicioso y al final dijo, ¡guau! Yo necesito expandir, necesito alegría y cogió a su hijita pequeña y se vino a Barcelona a montar una escuela de risoterapia consciente de que la alegría y la risa nos hace libres. ¡Gracias!